¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Hoy queremos invitarles a reflexionar junto con nosotros sobre un importante y complejo fenómeno como es el de la inmigración. Ya saben, en los últimos días, semanas ha cobrado una especial relevancia desde que fue rescatado el Aquarius en aguas del Mediterráneo. El buque con más de 600 inmigrantes a bordo que al final pudieron llegar aquí, al puerto de Valencia, después de ser autorizado por el gobierno de España. Desde primera hora, el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, puso a disposición de todos ellos todos los recursos caritativos con que cuenta la diócesis de Valencia. Nosotros hoy, aquí, en Encuentros, queremos contarles qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está preparando en concreto desde aquí, desde la diócesis de Valencia. Y queremos reflexionar, como decimos también, sobre qué representa el fenómeno de la inmigración para toda la sociedad en general y, en particular, para los cristianos, que tenemos muy claro en el Evangelio aquel mandato de Jesús que nos dijo que había que acoger, que proteger, en definitiva, que ayudar al desválido. Hay otro asunto, además, esta semana muy relevante, un acontecimiento importante, gozoso, en la diócesis de Valencia y es las ordenaciones sacerdotales de este año. Se celebran este mismo sábado en la Catedral y este año son 10 los nuevos seminaristas. Esa ceremonia será presidida por el arzobispo, por el cardenal Cañizares. Bien, pues de todo ello les hablaremos en los próximos minutos, en la próxima media hora. Así que bienvenidos todos a Encuentros a la Ocho Mediterráneo. Bien, pues entramos ya en materia y para hablar de inmigrantes, para hablar también del barco humanitario a Acuarios y para reflexionar sobre la atención que desde la Iglesia se está dando, por ejemplo, aquí en Valencia, a estos inmigrantes, no solo a los circientos del Acuario, sino a muchos otros que vinieron antes. Tenemos aquí, en el plató de Encuentros, al delegado episcopal del Secretariado Diocesano de Migraciones, al padre Olvier Hernández. Olvier, muy buenos días, muy bienvenido. Buenos días. Bueno, asunto difícil siempre y complejo el de las migraciones, entre otras cosas porque no hay un consenso total en nuestra sociedad, no digamos también en otros países. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Italia, que se ha negado a acoger a estos inmigrantes, que gracias a Dios sí que a España han podido venir, en concreto aquí a Valencia, al puerto de Valencia. Pero, desde luego, lo que parece que tiene muy claro la Iglesia, y así lo viene expresando, es que, ante todo, en una situación como esta, lo principal, desde luego, es la dignidad de la persona y la acogida de una persona que se encuentra en una situación de desamparo. Bueno, en Clave Cristiana nuestra fe es una fe migrante, es una fe de un contante éxodo. Lo vemos en toda la Escritura, lo vemos en la persona de Jesús de Nazaret, lo vemos en los miles y miles de misioneros que a lo largo de la historia han migrado para transmitir el Evangelio, lo vemos, finalmente, en un Papa que ha emigrado, y tal vez de eso no somos conscientes todavía en la Iglesia Europea, que un tipo de Iglesia ha emigrado junto con el Papa, no solamente una figura. Es decir, todo lo que al Papa Francisco se le ocurre hoy no está bajo de un plan estratégico, pensado de antemano para formular un cambio en la Iglesia, sino viene de una Iglesia que ha vivido con él en Latinoamérica, que tiene unas prioridades concretas, y esa Iglesia ha emigrado junto con el Papa. Entonces el tema de la migración está mucho más metido de lo que nosotros pensamos en nuestras vidas. Es un tema importante, yo creo que también tenemos que ser conscientes de que no son fenómenos puntuales de llegada de migrantes a las costas europeas o españolas hoy. Los emigrantes viven entre nosotros, hay más de un millón de emigrantes nacionalizados en España, los emigrantes forman parte de nuestras asociaciones de vecinos, de nuestros centros culturales, de nuestros servicios sociales, de nuestros colegios, es decir, de nuestras parroquias. Estamos asistiendo a un fenómeno que no es nuevo, pero que de alguna manera se recrudece en las formas de emigrar por las situaciones tan terribles que afronta la gente al tener que hacerlo, pero tenemos que reconocer ya que no somos una sociedad extraña al tema de la inmigración. Los emigrantes están en medio de nosotros ya. Vamos a escuchar y a ver unas declaraciones también que hacía estos días atrás el obispo auxiliar de Valencia, Arturo Ross, en los que precisamente hablaba de la necesidad y de la obligación para un cristiano de acoger a los inmigrantes. Vamos a verlo y luego lo comentamos. El mundo no puede ser injusto y lo es por otros intereses. Y ante esa realidad, pues, animados, convocados por el señor arzobispo, nos pusimos en marcha enseguida, pues, a trabajar, a estar no expectantes, sino dispuestos a no ofrecer nuestra ayuda, sino a hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos toca hacer necesariamente. No es ayuda, no es gesto solo, sino es deseo, incluso obligación por nuestra parte. No solamente ser sensibles a lo inmediato, que intentamos serlo, sino incluso con el atrevimiento de ser eficientes en la labor. Y la labor es la dignidad de la persona siempre. Es la búsqueda, es el deseo, es el compromiso, es la acción, la dignidad del otro, el bien del otro, la libertad del otro. La presentación de la memoria de Caritas Diocesana de Valencia, de la cual les hablaremos en los próximos minutos también. Ayer, don Arturo, decía, padre Olvier, que, bueno, enseguida la diócesis se puso en marcha para atender a estas personas que venían desde las aguas internacionales en frente de las costas de Libia. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento en la diócesis de Valencia, por estos más de 600 inmigrantes? La diócesis de Valencia se ha puesto en marcha y vamos a seguir a empleo el dispositivo de acogida que tiene ya habitualmente en el caso de la crisis de la gesto humanitaria. En este momento ya tenemos acogida a una familia que ha llegado en el día de hoy. A lo largo del día de hoy lo que queda también iremos acogiendo a más familias. Tendremos cuatro o cinco familias acogidas en pisos que tenemos habilitados desde Caritas Diocesana, con toda la infraestructura que esto lleva de personal sanitario, psicológico, traductores, personal jurídico también para acompañarles. Y al mismo tiempo en la ciudad de La Esperanza tenemos también preparada la acogida a partir del viernes de 20 jóvenes de los que están en Cheste que también vendrán a este centro de la iglesia. Y algún piso más en Valencia será destinado para esos que en principio parecía que eran niños y las pruebas de identificación han dado que son ya adultos, claro, recién cumplida la edad y también va a venir a un piso, creo que son siete a un piso de la iglesia. La iglesia no comienza ahora la acogida de los emigrantes, la iglesia antes de que estallara la crisis en el 2015 ya comenzó un proyecto de acogida a refugiados y cristianos perseguidos que lleva por nombre en casa y sitio por un hermano más. Y este proyecto lo llevamos adelante desde la Delegación de Migraciones del Arzobispado, junto al Servicio Jesuita Migrantes en Valencia, Caritas Diosesana y la Confederación de Religiosos de la Comunidad Valenciana. Entonces tenemos a más de 100 refugiados acogidos en dispositivos de la iglesia a lo largo de estos tres años. Algunos han salido ya del proyecto, están trabajando, están integrados plenamente en la sociedad, otros se les ha negado el derecho de asilo y continuamos acompañándole, pero de cualquier forma la labor de la iglesia no comienza con el acuario, con el acuario simplemente se amplía el dispositivo que la iglesia ya en Valencia tenía hace más de tres años para continuar dando respuesta a una crisis humanitaria. De hecho, el caso de Aquarius ha cobrado una relevancia espectacular, eran más de 600 los periodistas acreditados que estaban en el puerto de Valencia para cubrir en ese momento de la llegada del buque. Y bienvenido sea, aunque quizás esté un poco inflaccionado, se puede decir de alguna manera, este caso puntual concreto, porque todas las semanas, por ejemplo, en las costas de Andalucía, llegan también contingentes similares de inmigrantes, incluso mayores, pero bienvenido sea si nos tocan las conciencias, si se supone, como decía también el arzobispo de Valencia estos días atrás, un aldabonazo ético que nos haga promover, de alguna manera, una cultura de la acogida. Porque sería esto quizás, ¿no?, padre Olvier, lo que nosotros como ciudadanos de a pie, que a lo mejor no estamos en una administración pública o en una ONG, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros por fomentar esta cultura que no mire con desconfianza a los inmigrantes? Yo creo que no podemos hacer una lectura negativa del acontecimiento de Acuarios, ¿no? Es verdad que un gobierno europeo rechaza la acogida de inmigrantes salvados en el mar es algo duro y difícil de entender. También hay que comprender a la sociedad italiana, tanto como la griega, que han sido receptores de inmigrantes en los últimos años por miles. Y yo creo que nos falta a nivel europeo, también nacional, un proyecto de integración y de acogida bien pensado, estructurado y compartido a nivel europeo, incluso nacional. Y eso no existe. Llega un momento en que se desborda las situaciones, las situaciones de emergencia desbordan y crea un clima social de miedo. En España no tenemos, gracias a Dios, extendido un clima social de miedo, aunque haya recelo. No tenemos miedo en España ni en Valencia a los inmigrantes. Aunque sí es verdad que en los últimos días en los medios, pues han salido gente autorizadas o no, conocedores del tema, un poco a dar una visión pesimista, incluso una visión de riesgo, de falta de seguridad. Y esto es falso, es falso totalmente. Cuando hay un protocolo de acogida, siempre hay mecanismos para prever que no hay un tipo de contagio, que no haya ninguna persona, vamos a decir, infiltrada de un grupo terrorista, aunque lo pueda ver, que no haya ningún problema de trata, o si lo hay, se descubre o se le da seguimiento. Es decir, las personas refugiadas no van al día siguiente a la calle. Tienen total libertad, pero tienen un acompañamiento para la seguridad de ellos mismos y para la seguridad de la población. Entonces, nosotros ni a nivel económico, ni a nivel de espacio, ni a nivel de territorio, ni nosotros ni Italia, tienen ningún problema para acoger. El problema es plantear una política española o europea donde todas las administraciones entren a trabajar. Yo creo que la lectura positiva del acuario no es que en detrimento de otras comunidades autónomas o de otras zonas de España haya habido una mejor acogida o haya habido más medios, sino que el Estado ha permitido por primera vez que la administración local y autonómica, que la iglesia y todas las entidades que trabajamos con refugiados o inmigrantes, pudiéramos participar de ese proyecto y de ese plan de acogida, que no solamente fuera el Estado. Lo que sucede en todas las costas del país es que Cruz Roja tiene, vamos a decir, la derivación por parte del Estado de acoger en esa primera acogida, en puerto o en costa, y luego a estas personas se les admite a trámite o no la solicitud de asilo, y si admite a trámite o no cambia mucho la situación, porque si se admite a trámite van a un centro del Estado, están tutelados por el Estado, y si no se admite a trámite siguen en nuestras ciudades, en nuestros parques donde se les deriva. Se sacan directamente de una comunidad autónoma y se ponen en un parque de otra ciudad, con otra comunidad autónoma. Entonces ahí la administración local y autonómica tendría lo que decir, tendría que participar. Está claro que ceder competencias en extranjería y en solicitudes de asilo y demás no se podrá hacer, pero si hay otras competencias que tendríamos que ceder e incluso tendría que haber presencia del Ministerio de Asuntos Sociales del Ministerio de Interior en cada comunidad autónoma para tratar a estas personas que quedan en una situación vulnerable o fuera de los espacios habituales de acogida a protección. Yo creo que lo importante en Valencia es que nos hemos sentado todos, nos hemos visto la cara, hemos trabajado juntos. Yo creo que las fotos han sido las que han sido, y yo creo que han sido pocas. A nivel local y autonómico ha habido muy buena disposición. Hemos trabajado junto a la vicepresidenta, junto al Ayuntamiento y a todas las agencias valencianas que hay de protección y seguridad, y yo creo que la primera fase de la acogida que acaba de terminar hoy ha sido un éxito. Habría que ver que la foto, dentro de unos meses, no fuera que aquellos que hemos acogido están en nuestras calles o ciudades desprovictos de toda ayuda y fuera del sistema de protección. Ojalá que no. Y por lo que dice ese Olvier, también un efecto, digamos, colateral, no buscado, pero yo creo que también celebrado. Es el hecho de que ha habido una coordinación, una compenetración entre la Iglesia y el Estado, que a veces desde posiciones laicistas muy beligerantes pues se quieren un poco presentar como excluyentes. Y no ha sido el caso, ¿no? No, yo creo que ha habido una oportunidad hoy de romper el clima de desconfianza que había en Valencia, y hay que reconocerlo así, que lo había. Yo creo que de ambas partes ha habido un clima de desconfianza por situaciones anteriores, pero que la disposición y la intención yo creo que siempre ha sido buena y sana, tanto de parte de las autoridades, yo no quiero prejuzgar, pero tampoco de parte de la Iglesia, ¿no? Yo creo que el Cardenal siempre ha sido claro y directo en su apuesta y su prioridad dentro de la Iglesia y Dios es sana por trabajar con los más vulnerables, y así lo demuestra toda la acción de la Iglesia en Valencia, con más de 25.000 inmigrantes atendidos el año pasado, con más de 100 acogidos directamente en pisos y dispositivos de la Iglesia, y en toda la labor que realizan las congregaciones religiosas y las distintas pastorales de la diócesis con los inmigrantes, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el Gobierno autonómico lo ha reconocido públicamente, de que la Iglesia ha colaborado, está colaborando, y la Iglesia le ha hecho fácil las cosas en este momento, ¿no? Y yo creo que ha habido un acercamiento, y ese acercamiento tenemos que utilizarlo para el futuro inmediato de cara a los inmigrantes, y creo que ya hay proyectos pensados y que se pondrán en marcha en breve para trabajar junto la Administración autonómica y local con la Iglesia en Valencia. El Cardenal Cañizares, que precisamente estos días atrás tuvo la oportunidad de visitar al Papa Francisco, hubo una audiencia en el Vaticano, y donde precisamente el Santo Padre felicitaba, ¿no?, al Cardenal y a toda la diócesis en su nombre por esta atención rápida, ¿no?, a los inmigrantes. Hay que recordar que el Papa ha dejado, ha creado un discasterio, que es el discasterio de desarrollo humano integral, donde se engloba todo el tema migratorio, de la movilidad humana, el tema de la trata de personas, de los menores no acompañados, y ese discasterio depende personalmente del Papa. Es un discasterio que está bajo su cuidado y bajo su protección. Y desde ese discasterio, pues, se nos invita a toda la Iglesia, y lo que ha hecho la Iglesia Valenciana en la persona del Cardenal, a responder a los inmigrantes con esos cuatro verbos que se nos han propuesto este año, que es el de acoger, que no es simplemente dar un techo, dar comida, sino es acompañar, es compartir tu espacio vital con el otro, el de proteger cualquier persona que venga sometida a trata, a violación, vamos a decir, acoso de cualquier tipo, protegerles, el de integrarles y el de promoverles. Y eso es todo un proceso largo que la Iglesia viene haciendo y que está dispuesta a seguir haciendo. Yo creo que el Papa lo reconoce hoy. Ese discasterio Vaticano de la promoción humana integral, que precisamente acaba de ser dador de un premio, más que dador, receptor de un premio, de un premio publicitario por un vídeo que ha realizado en donde precisamente se expone la postura de la Iglesia Católica, en concreto del Papa Francisco, en torno al fenómeno de la inmigración. Vamos a verlo también y luego también decimos alguna cosa sobre él. Las migraziones, en sus diferentes formas, no representan ciertos fenómenos nuevos en la historia de la humanidad. Y se han marcado profondamente a ogni época, favorendo l'incontro dei popoli e la nascita de nuevas civilizaciones. Purtroppo, in gran parte dei casi si tratta di spostamenti forzati causati da conflitti di sassi naturali, persecuzioni, cambiamenti climatici, violenze, povertà estrema e condizioni di vita indegne. La nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a quattro verbi accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Accogliere Un'accoglienza responsabile e dignitosa di questi nostri fratelli e sorelle comincia dalla loro prima sistemazione in spazi adeguati e decorosi. Proteggere Parliamo di milioni di lavoratori e lavoratrici migranti e tra questi particolarmente quelli in situazione irregolare, di profughi e richiediente asilo di vittime della tratta, la difesa dei loro diritti inalienabili, la garanzia delle libertà fondamentali e il rispetto della loro dignità sono compiti da cui nessuno si può estimere. Promuovere Proteggere non basta, occorre promuovere lo sviluppo umano integrale di migranti, profughi e rifugiati. La promozione umana dei migranti e delle loro famiglie comincia dalle comunità di origine, là dove essere garantito, assieme al diritto di poter migrare, anche il diritto di non dover migrare. Integrare l'integrazione che non è né assimilazione né incorporazione è un processo bidirezionale che si fonda essenzialmente sul mutuo riconoscimento della ricchezza culturale dell'altro. Credo che congiugare questi quattro verbi in prima persona singolare e in prima persona plurale rappresenti oggi un dovere. video Festival 2018, un vídeo que ha sido producido por la agencia La Machi. Nos quedamos, Padre Olvier, entonces con este llamamiento del Papa Francisco a la acogida, a nuestros hermanos inmigrantes y te agradecemos tu presencia aquí en estos minutos, en estos días de mucha intensidad de tarea pastoral con este colectivo. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien, continuamos nosotros entonces adelante en encuentros y vamos a hablar de otro acontecimiento muy importante para la Iglesia en Valencia como son las ordenaciones sacerdotales de este año en la diócesis. Son en total 10 los seminaristas que este mismo sábado van a ser ordenados sacerdotes. Nosotros hemos hablado con uno de ellos, en concreto con José Gómez Marín, de 26 años, que nos ha comentado alguna cosa sobre su vocación sacerdotal. Esto es lo que nos ha dicho. Mi vocación sacerdotal surgió cuando tenía 18 o 19 años. Yo estudiaba en la facultad de Filología y desde pequeño había estado vinculada a mi parroquia en el movimiento junior y había empezado a dar catequesis de comunión, a ser educador en el junior de mi parroquia, en mi centro juniors. Y entonces llegó un momento en que yo descubrí que pasaba más horas trabajando en la parroquia que en casa y que casi dedicaba tanto tiempo a estar en la parroquia como a estudiar. Y entonces en un retiro de juniors descubrí que el señor allí me estaba diciendo algo y era que me dedicase a eso a jornada completa. Yo descubrí que lo más feliz de todo lo que hacía, lo que más feliz me hacía, era cuando estaba en la parroquia trabajando, dando la catequesis, estando con los niños, hablando de Jesús. Y entonces ahí fue cuando me decidí a dar el paso de intentar descubrir qué era eso de ese sacerdote. Y mi educador me acompañó al seminario, me presentó a algún seminarista que era amigo suyo y ya pues empecé a tomar esa decisión. Pues en primer lugar, yo diría que mi párroco, el padre de Usa, que desde pequeño ha estado al frente de la parroquia y ha sido siempre un referente sacerdotal para mí. Y también me ha ayudado mucho el ir a la beatificación de Juan Pablo II en Roma, porque allí yo vi una palabra de Juan Pablo II que me decía no tengas miedo de entrar, yo ya tenía toda la duda vocacional, y él me decía no tengas miedo de decirle que sí al señor, abre las puertas que él es más grande que tus dudas. Y luego pues muchas personas, también mi familia, mis amigos me han acompañado mucho. Y una vez ya en el seminario, pues el cura de pastoral, Pedro San Clemente, en Alacuás, ha sido un gran ejemplo sacerdotal para mí. Y también pues los formadores, los profesores, también han ido ayudándome a configurar la vocación, poco a poco. Bueno, yo expectativas no me gusta mucho hacerme, mi objetivo así de cara a la ordenación y de cara al ministerio sería un poco desgastarme. Yo me gustaría trabajar hasta que me quede sin fuerzas, por predicar el Evangelio, por ayudar a la gente, por transmitir lo que Jesús nos transmitió del Padre y por hacer feliz a la gente hablándoles de Jesús, que es lo que a mí me ha hecho feliz siempre. Y nada más, yo trabajar al servicio de la Iglesia, en comunión con el Obispo, con la diócesis, y lo que el Señor me pida, allí están. Yo pienso que es verdad que el mundo está necesitado de sacerdotes. Principalmente lo que necesita el mundo es de Jesucristo, porque es verdad que uno pone las noticias en la tele y piensa, el mundo está loco, está necesitado de alguien que le ponga un poco de cordura, y esa cordura yo creo que la pone Jesús. Y evidentemente los que están enviados a poner esa cordura y a ser otros Cristos en el mundo son los sacerdotes. Yo creo que hacen falta personas que, centradas en el Evangelio, pongan un poquito de esperanza y de luz a este mundo, que a veces está tan falto de eso. Es verdad que hacen falta muchos sacerdotes, más de los que tenemos, y yo creo que para eso recetas no tiene nadie, pero yo creo que hay que acercar a los jóvenes a la Eucaristía, hay que acercar a los jóvenes al Señor y acercarlos al servicio, a que estén disponibles, a entregarse lo que el Señor les pida. Si es el sacerdocio, que se entreguen por completo, si es en el matrimonio, que se entreguen, si es a estudiar, si es a trabajar, donde estén, que tengan un gran amor por Jesucristo y que no se reserven nada para ellos. Muchas gracias a José Gómez por su testimonio y enhorabuena. Vamos a hablar ahora de la última memoria de actividades de Cáritas Diocesana de Valencia. La acaba de presentar, la semana pasada ya les hablamos de ella, en grandes cifras, por ejemplo, esos 53.000 atendidos en el año 2017 o 6.000 voluntarios que colaboraron con la entidad. Ahora, en esta semana, vamos a conocer más detalles en esta crónica de nuestra compañera Marta Almela. Cáritas Diocesana de Valencia ha presentado su memoria institucional de 2017 en la que anuncia que en los próximos meses intensificará las ayudas a familias en situación de vulnerabilidad. Según los datos de la memoria, se vuelve a mostrar un año más que, a pesar de que los indicadores macroeconómicos muestran una leve recuperación, esta mejoría no se aprecia respecto al inicio de la crisis y las tasas de pobreza siguen siendo altas. Las tres Cáritas atendieron un total de 53.389 personas y se beneficiaron de estas ayudas más de 121.000. ¿Por qué distinguimos entre personas atendidas y personas beneficiarias? La persona atendida es aquella que llama a la puerta de Cáritas y que, en nombre de la unidad familiar, recaba la ayuda. Mientras que las personas beneficiarias son aquellas en las que repercute la ayuda que prestamos a esa unidad familiar, a esa familia. Este año, en 2017, se ha atendido a 21.000 personas. Esto supone un 21% menos que el año pasado, que fueron 27.000. Y los beneficiarios también han sufrido un descenso, lógicamente, de 53.000 personas atendidas frente a las 60.000 que había el año pasado. Aunque esto parezca que es una buena noticia, que de hecho lo es, es decir, vamos progresivamente bajando conforme la sociedad también recupera ciertos niveles de bienestar, nos deja, como hablaba tanto el señor obispo como el director, las alarmas de que no todas las personas tienen acceso a ese bienestar. Los responsables de Cáritas han atribuido esta reducción que se viene produciendo en los últimos cinco años, entre otras causas, a la cronificación de las situaciones de pobreza que afectan a las personas atendidas por la entidad, que las hace quedar atrapadas en realidades de exclusión de las que cada vez es más complicado salir. En cuanto al perfil de las personas beneficiarias, las que más demandan el apoyo de Cáritas son parejas jóvenes y mujeres solas con hijos y personas migrantes en situación de irregularidad administrativa. Con el lema de su campaña institucional, Tu compromiso mejora el mundo, la entidad anima a toda la sociedad a involucrarse en un cambio del modelo socioeconómico que garantice el ejercicio de los derechos para todas las personas con la ayuda de las administraciones. Con motivo de la puesta en marcha del nuevo plan estratégico para los próximos cinco años, los responsables de Cáritas han anunciado la apuesta por la institución por el acompañamiento a las personas para que hagan efectivos sus derechos. Del mismo modo proponen para estos próximos años seguir denunciando las causas que generan la desigualdad y la pobreza y mantener su objetivo por mejorar los procesos y la transparencia. Bueno, tremenda la labor de Cáritas. Vamos con un último asunto en encuentros. Repasamos, como siempre, cómo viene esta semana el periódico del arzobispado de Valencia, Paraula. Belén Ava nos cuenta sus principales contenidos. Paraula centra su atención esta semana en los 629 inmigrantes que llegaron al puesto de Valencia este pasado fin de semana. Por este motivo, la diócesis amplía los recursos destinados a su acogida. De igual manera, el Semanario del Arzobispado de Valencia recoge las declaraciones del Cardenal Cañizares asegurando que Aquarius debe marcar el principio del fin de la esclavitud por la corrupción y las mafias. Además, el Papa Francisco transmite al arzobispo de Valencia su gratitud por la prontitud y generosidad con la que ha actuado nuestra Iglesia. Y precisamente al Aquarius y a su encuentro con el Papa le dedica al Cardenal Azobispo de Valencia, Antonio Cañizares, su carta semanal. Diez nuevos sacerdotes serán ordenados este sábado en la Catedral de Valencia. Conocemos a través de las páginas de Paraula cómo son los nuevos presbiteros, cómo nació su vocación y cuáles son sus aficiones. Paraula recoge uno de los actos más emotivos de la Universidad Católica de Valencia, la graduación de más de 1.500 estudiantes ante la comunidad universitaria, profesores, padres, familiares y amigos. Conocemos la futura hoja de ruta de los catequistas de la diócesis Monseñor Javier Salinas. Agradece la dedicación y el tiempo que dedican a la evangelización de niños y familias. Y en el apartado joven, la publicación se hace eco de la petición de ayuda que lanzan desde el proyecto Rejo Voz un centro de ayuda para los sin techo en fines de semana. ¿Quieres ser voluntario? Ellos te acogerán con los brazos abiertos. Bien, pues con Paraula terminamos por hoy este programa de encuentros que está producido por el Servicio Audiovisual Diocesano del Arzobispado de Valencia. Gracias especiales hoy, por cierto, a nuestro compañero David Campos. Nosotros nos despidimos por hoy. Volvemos, si Dios quiere, la semana que viene. Hasta entonces, que sean felices. Adiós. 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 Adiós.